Por amor Lo único que puedo hacer es rendirte toda mi adoración Eres santo, eres digno de alabanza y adoración Hoy me rindo delante de ti Jesús Con mis lágrimas lavaré tus pies Es por amor que yo te canto Es por amor que yo te alabo Es por amor sin condición Estoy aquí Es por amor que yo te canto Es por amor que yo te alabo Es por amor sin condición Estoy aquí Por amor Mi sangre fue derramada por mí Lo único que puedo hacer es rendirte toda mi adoración Eres santo, eres digno de alabanza y adoración Hoy me rindo delante de ti Jesús Con mis lágrimas lavaré tus pies Es por amor que yo te canto Es por amor que yo te alabo Es por amor sin condición Estoy aquí Es por amor que yo te alabo Es por amor sin condición Estoy aquí Es por amor que yo te alabo Es por amor que yo te alabo Una vez más En momentos de dificultad Momentos de mucho dolor Tu mano me sostendrá Jesús Y cuando siento que se acabarán Mis fuerzas para continuar Tu poder me renueva una vez más Me limpias Me sanas Me vuelves a levantar una vez más Me limpias Me sanas Me sanas Me vuelves a levantar una vez más Me sanas Me vuelves a levantar una vez más Por tu poder Por tu poder Los muros caerán Te nieblas friarán Te nieblas friarán Nada me detendrán Todo esto pasa por tu poder Maldífico gran rey Maldífico gran rey Los muros caerán Solo al escuchar tu voz Nada me detendrán Nada me detendrán Me limpias Me limpias Me sanas Me vuelves a levantar una vez más Solo al escuchar tu voz Solo al escuchar tu voz Solo al escuchar tu voz Nada me detendrán Los muros caerán Los muros caerán Te nieblas friarán Nada me detendrán Todo esto pasa por tu poder Maldífico gran rey Los muros caerán Solo al escuchar tu voz Nada me detendrán Maldífico gran rey Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán ¡Gracias por ver! 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 Es merecedor de toda gloria, de todo honor Queremos darte nuestro amor Te entregamos el corazón Y nuestras manos levantamos en señal de adoración Altísimo Altísimo Soberano Eres el Rey de Gloria y Majestad Solo tú eres digno de recibir Toda la gloria Todo el honor Toda la gloria Todo el honor Jesús ¡Eso es! ¡Esas manos arriba! ¡Aplaudiendo fuerte a Cristo! Tú eres el Dios de milagros Eres un Dios de autoridad Eres la luz que brilla en la oscuridad Eres real Eres real Tu amor limpió mi corazón Y por tu gracia salvo soy Tu muerte y resurrección me dio la vida Hoy libre soy Toda, toda la gloria, todo el honor Toda la gloria, todo el honor Jesús Adora a Cristo, adora a tuísimo Dios Al único libro Y seré altísimo Soberano Eres el rey de gloria Y majestad Solo tú eres fina de recibir Toda la gloria Todo el honor Toda la gloria Todo el honor Jesús Solo al altísimo Dios Ensáltale Glorificaré Al castigo De recibir toda gloria Toda la gloria Y ahora con ustedes, Karolín Chajón. Rey del Universo, Príncipe de Paz, revelanos más de tu gracia, queremos más de ti. Rey del Universo, Príncipe de Paz, revelanos más de tu gracia, queremos más de ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Yahweh, revelanos tu gloria, con fe escucharé de tu boca, has preparado el cielo para mí. Yahweh, revelanos tu gloria, con fe escucharé de tu boca, has preparado el cielo para mí. Yahweh, revelanos tu gloria, con fe escucharé de tu boca, has preparado el cielo para mí. Dios Todopoderoso, queremos más de tu gloria. León de Judá, eres vencedor. Danos más de tu gloria, anhelamos más de ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Yahweh, revelanos tu gloria, con fe escucharé de tu boca, has preparado el cielo para mí. Yahweh, revelanos tu gloria, con fe escucharé de tu boca, has preparado el cielo para mí. Desde Play Music, Erick López, junto a Quintano Linchazón, Alturas y Guatemala unidos. Dios Todopoderoso, con fe escucharé de tu boca, has preparado el cielo para mí. Dios Todopoderoso, su amor es fuerte y poderoso. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí, pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el rey de gloria, el rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el rey de gloria, el rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí, y ahora libre soy. Hoy, 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 Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el cordero de Dios, digno es el rey que la muerte venció. Digno es el cordero de Dios, digno es el rey que la muerte venció. Digno es el cordero de Dios, digno es el rey que la muerte venció. Digno es el cordero de Dios, digno, digno, digno. Digno es el cordero de Dios, digno, 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 dign Jesús te adoro por lo que hiciste en mí Gracias sublimes 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 bay Cola Appro�可 spy Yo te doy las gracias por haber entrado a mi corazón Eres el Rey de Reyes, mi Señor Yo te doy las gracias por haber entrado a mi corazón Me has dado la victoria, mi Señor Todo aquel que está contento grita de jubilón Él es el Rey de Reyes, mi Señor Yo siento un fuego dentro de mí Es tu espíritu que está en mí Para pelear contra las fuerzas del mal Yo siento un fuego dentro de mí Y es tu espíritu que está en mí Para vencer al enemigo del mal Yo siento un fuego, yo siento un fuego De este espíritu santo Yo siento un fuego, siento un fuego De este espíritu santo Yo te doy las gracias por haber entrado a mi corazón Eres el Rey de Reyes, mi Señor Yo te doy las gracias por haber entrado a mi corazón Me has dado la victoria, y me has dado la victoria Me has dado la victoria, mi Señor Yo te doy las gracias, Señor Cuando son victoriosos Me has dado la victoria, mi Señor Y me has dado la victoria, mi Señor Yo te doy las gracias por haber entrado a mi corazón